Una herida en mi alma que no sana, esa promesa del amor que siempre falla Ella se fue y me dejó, esa morena me traicionó Los ajedos y rapanas, no quiero llanto Una herida en mi alma que no sana, esa promesa del amor que siempre falla Ella se fue y me dejó, esa morena me traicionó Un beso mortal que me enamoró y aquí solito me quedé yo Un beso mortal que me enamoró y aquí solito me quedé yo Ya no te lloro más, ya no te lloro más, esa noche va a beber con mis amigos Ya no te lloro más, ya no te lloro más, hoy estoy pa' todas que quieran conmigo Pa' qué llorarte baby, si tú no tienes corazón Un beso mortal que me enamoró y aquí solito me quedé yo Un beso mortal que me enamoró y aquí solito me quedé yo Ya no te lloro más, ya no te lloro más, esta noche va a beber con mis amigos Ya no te lloro más, ya no te lloro más, hoy estoy pa' todas que quieran conmigo Y si te vas, que te vaya bien, que te parta un rayo, que te coja un tren Y si te vas, que te vaya bien, que te parta un rayo, que te coja un tren Y llora, y llora, y llora abusadora, el mal que comisiste se te regresa ahora Y llora, y llora, y llora abusadora, yo me voy con otra que baile la batidora Ya no te lloro más, ya no te lloro más, esta noche va a beber con mis amigos Ya no te lloro más, ya no te lloro más, hoy estoy pa' todas las que quieran conmigo Y si te vas, que te vaya bien, que te parta un rayo, que te coja un tren Y si te vas, que te vaya bien, que te parta un rayo, que te coja un tren Ya no te lloro más, ya no te lloro más, esta noche va a beber con mis amigos Ya no te lloro más, ya no te lloro más, hoy estoy pa' todas las que quieran conmigo Y si te vas, que te vaya bien, que te parta un rayo, que te coja un tren Y si te vas, que te vaya bien, que te parta un rayo, que te coja un tren Costa Rica y Panamá Migo que se la está Costa Rica y Pity White, you know, prun